Soy David Rodríguez y junto con mi socia Lorena Carranza tenemos un negocio llamado Busca tu plan y decidimos no desaparecer, pues el uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio en toda la toma de decisiones, en mejorar la gestión de clientes, en mejorar los temas de costos monetarios a través de herramientas como CRM que nos ayudan a gestionar toda la actividad que tenemos con el cliente, el tema de automatización de campañas de marketing porque nos ayudan a conocer mejor al cliente y saber cuándo entregarle el mensaje indicado en el momento indicado. El temor o la gran barrera fue costos porque realmente no conocíamos en el mercado qué herramientas nos podían suplir diferentes necesidades, pero encontramos investigando que hay herramientas gratuitas que pueden utilizar los empresarios para mejorar sus procesos comerciales y de gestión en su empresa. Le aconsejo primero empaparse en todo el tema digital con todo el programa de empresario digital donde puede tener las bases para conocer cuál es toda la transformación digital que tiene su negocio. Los beneficios que nos ha traído tener un portal web han sido bastantes desde la conexión con diferentes empresarios, entonces esto lleva un mejor conocimiento de realmente el perfil del cliente y tener una mejor estrategia para enfocar y vender el mensaje adecuado. ¡No desaparezcas! ¡Transformate!